Sí, efectivamente, dispusimos este corte para poder continuar con las tareas de mejora que tenemos planificadas para este año, para todo lo que es la línea de media tensión de calle Baudaña. Días atrás comenzamos a hacer el cambio de conductores y repotenciación en el tramo que va desde la calle Perón hasta la calle Herb. Y bueno, en esta oportunidad estamos haciendo el cambio de cables acá en el extremo oeste entre calle Eloy Fernández y Marcelino Bernardi. Como les explicaba, esto es parte de las tareas de repotenciación y cambio de cables de la línea de Baudaña con lo cual se va a lograr que la red tenga mayor capacidad de transporte de energía acá en el sector norte de la ciudad y también va a implicar lo que es una mejora en lo que es el cambio de los cables porque son cables protegidos y con esto tratamos de mejorar la calidad de servicio en todo el sector. Efectivamente esto es parte de un plan de mejoras que tenemos ya para actividades para todo el año que van a continuar también en otros sectores de la ciudad. Esta tarea ha requerido la compra de materiales, ya sea de los cables que estamos cambiando que vamos a cambiar en todo el tramo desde acá de la calle Herb hasta Juan Domingo Perón. Entonces estamos hablando de aproximadamente 2.000 metros de tirada de línea. Eso requiere también el cambio de postación, o sea colocar algunos apoyos adecuados a la nueva sección de cable y también de algunos equipos de maniobra que van a mejorar todo lo que es la realización justamente de maniobras de la red. Por todos estos materiales suma una inversión de aproximadamente 50.000 dólares. Así que es un mundo importante para una obra muy importante para el norte de la ciudad. Gracias por ver el video.